Es muy conocida la frase de Madrid al cielo, pero ahora va a empezar a ser muy conocida otra frase, de talavera al espacio. ¿Por qué? Porque un talaverano ha sido finalista en un concurso internacional, en su fase nacional ha sido finalista un talaverano para ir al espacio. Hablamos de Eduardo Lurueña, que se encuentre con nosotros. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Antes de emprender ese viaje, primero a Orlando en diciembre para entrenarse. Sí, en diciembre iremos para allá a superar las últimas pruebas de astronauta, tener esa formación de astronauta. La verdad es que es muy ilusionado. Ahora mismo estoy viviendo un sueño en una nube y deseando ir para allá y superar las pruebas y a ver lo que acontece. ¿A ti se te ocurre un día presentarte a un concurso para ir al espacio? Sí, la verdad es que vi la promoción en la Tere. Yo siempre desde joven, de pequeño, había querido ir al espacio, ser astronauta, pero bueno, la vida en mi pueblo chico no había podido... Bueno, pues los chicos, las hemos hecho toda la hora de la reina. Sí, 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 pero bueno, comparado por ejemplo con ciudades como Madrid o Barcelona o, bueno, como viajo por mi mundo, Nueva York, Los Ángeles, pues bueno. Y bueno, siempre lo digo con cariño. Bueno, pues bueno, no había tenido la oportunidad de estudiar o de ver de qué manera ir al espacio y bueno, la vida me llevó a estudiar trabajo social, a estudiar psiquiatría, una manera de ayudar a la gente y también por el camino de las artes marciales, que bueno, lo cual me llevó pues a viajar por el mundo. Siempre me ha encantado viajar y estuve una temporada viviendo en Estados Unidos, gracias a mis triunfos. Incluso allí pude actuar. Hice un poco de actor malo, actor secundario y hago unas cosillas. Y bueno, esa mentalidad inquieta de superar nuevos retos, pues me ayudó a tratar de superar récords mundiales, como por ejemplo hacer más flexiones con un solo dedo, soportar el empuje de decenas de personas, el romper ladrillo con la punta del dedo, cada eso que ganar algunos títulos mundiales. Y bueno, lo último fue en noviembre pasado, pues el ganar en la final de las Olimpiadas Mundiales de Artes Marciales con los ojos vendados. Digamos que era un reto personal porque había sufrido una neumonía y los médicos y todo me decían que bueno, que ya un deportista como yo, que ya no iba a hacer nada. Entonces no me preparé nada físicamente, incluso para estas pruebas no pude prepararme, pero yo pensaba en mi voluntad, en mi deseo de superarme y demostrar a la gente que se puede hacer todo con deseo, con voluntad y con fe en uno mismo. Entonces peleé el año pasado con los ojos vendados y conseguí ganar en la final de los Mundiales de Artes Marciales. Y callar muchas bocas. Callar muchas bocas y abrirlas, porque se quedaban con la boca abierta. Entonces yo creo que cuando vi esto, o sea, que había más grande que ir al espacio esto, pues ni lo dudé, ni lo pensé. El sueño de pequeño era ir al espacio y bueno, ahí estoy. Ha vencido este concurso nacional que se celebró el pasado fin de semana en Ibiza. También ha quedado seleccionado un chico de Gerona. Un chico de Gerona. Un chico de Gerona, un chico muy bajo, muy bueno y bueno, si gana él, yo me alegraré por él un montón. Pero yo en mi mente tengo el ir a por ella, por todas y ya está. Si se consigue bien, si no, así adelante con nuevos retos, nuevos proyectos que ya tengo en mente, pero claro, ninguno es como ir al espacio. Bueno, tenemos que decir que a este concurso se presentaron 17.000 aspirantes, que no es moco de pavo, 17.000 aspirantes. Y al final, ahí estás, pues en ganador del concurso, como decíamos en diciembre, viajáis a Orlando. A prepararos. Sí. Empezamos este enero, pues eso, 17.035 personas y bueno, fuimos pasando test de personalidad, físico, psicológico. Las pruebas físicas en Madrid fueron muy importantes, ya que había que pasar por el giroscopio humano, que sí ejercicio de apnea bajo el agua para desenvolvimiento de medio hostil, ejercicio de fuerza bruta, de habilidad. La verdad es que fue una experiencia brutal también eso. También pasamos pruebas de inglés y bueno, una prueba de seducción. Claro, eso me ha llamado mucho la atención y imagino que a todos los espectadores que conozcan un poco de qué va el concurso. ¿Se necesita seducir en el espacio? ¿Por qué la prueba de seducción? Bueno, yo creo que es muy importante por el hecho de que uno demuestre seguridad, confianza, lo que transmite. No por mucho hablar, por ser muy atractivo, por tener infinidad de virtudes, va a conseguir esa seducción. Se necesita confianza, transmitir algo, esa seguridad. Y ahora ya el espacio, eso es muy necesario. Y también, bueno, quién sabe, lo mismo te encuentras con una venusiana o una nórdica del espacio o algo y nunca se sabe. Por lo que me dice la seducción, entonces está mucho en la mente, ¿no? Sí. De que tiene que ejercer sus dores. O sea, no es tanto como hablar porque las palabras se las lleva el viento o en tal, sino una mirada, una mirada en un momento y bueno. Bueno, de todas maneras lo que fue determinante fueron las pruebas físicas, me imagino. Sí, hay que tener en cuenta que vamos a ser astronauta y el astronauta requiere una preparación física y psicológica brutal. De ahí lo de, como se dice, convertirse en héroes. Todo tiene un riesgo de eso, de tener una preparación. Si no estás bien preparado, pues bueno, te puedes hacer daño o cualquier cosa, pero todo vamos mentalizado a ello. O sea, a ir al espacio. Entonces yo creo que es lo que nos define como héroes si conseguimos llegar ahí arriba. Yo cuando iba a competir, igual, pues siempre te arriesgas, incluso cuando sales a tu casa a coger el autobús o hacer cualquier cosa o un albañil en su oficio. Entonces, bueno, este ahora mismo es mi oficio, la de astronauta y estoy dispuesta a darlo todo y hacer lo que haga falta para llegar arriba. Ha sido muy importante en su victoria también la votación de la gente, la votación popular. También ahí se obtenían bastantes puntos y sí, has conseguido muchos puntos a través de esta votación popular. Sí, la verdad es que podía haber conseguido más, pero bueno, la gente, pues también un poco yo ya sé cómo talavera, un poco vaguita a veces y todo, pero cuando las llamé se volcaron miles de personas a ayudarme, ¿no? Cientos miles y me quedé muy alegre. Mucha gente me dice que no podía votar o porque no tenía internet o porque no tenía móviles o porque no tenía... Entonces pedí ayuda y me empezaron a mandar un montón de vídeos de gente apoyando. Cuando hicimos una fiesta en Talavera, entre naves, en La Fiaga, se juntó mucha gente, incluso la banda de coros y trompetas, de Talavera. Cuando salía a la calle la gente se volcaba, tanto amigos que tenía aquí en Talavera como de España, que tenía en Barcelona, en Londres, en Estados Unidos, van mandando su apoyo. Incluso un amigo mío que es director que se llama René Hinojosa, con el cual estamos acabando la trilogía Templo, el honor entre ladrones, estoy a ver si me da un papel un poquillo más importante gracias a esto. Entonces, lo importante es que si piensas en grande, sueñas en grande, consigues cosas en grande y ves que afecta a nivel internacional, a nivel mundial. Entonces, le debe dar la gracia a esta oportunidad de llevar el nombre de España por todo el mundo y por el espacio. Claro que sí. Has comentado antes, es campeón del mundo de Kung Fu, toda una leyenda dentro de las artes marciales. Ahora, un poquito aparcado esa faceta y más dedicado, bueno, ahora de lleno ya a prepararte para ir al espacio. Sí, la verdad es que he llevado un año retirado de la parte física, de entrenar físicamente, pero bueno, ahora con esto me pongo otra vez las pilas a saco, porque me quería dedicar más a la enseñanza, al coaching. En septiembre quiero publicar un libro con Josep Alcaraz, que es una eminencia, máster en Harvard, doctorado en un montón de cosas. Entonces, nos reunimos y estamos en un proyecto que se llama La espiral del éxito y en el cual queremos promover y ayudar a la gente a que supere sus limitaciones, a que conseguir el máximo rendimiento a nivel físico, a nivel deportivo y ayudar también a la gente que tiene enfermedades a superar esas limitaciones físicas para llegar más lejos. Aparte, también se me ha ofrecido hacer una biografía de todas mis aventuras que he pasado estos años compitiendo, viajando y bueno, la verdad es que es un libro muy bueno de autoayuda. Uno lo dice en tipo el secreto, tipo el tercer ojo y bueno, estoy con varios editoriales ahí hablando para esa publicación de esta novela, que bueno, que ahora me tengo un capítulo extra con esto de ir al espacio y bueno, ya pase lo que pase, pues el... sobre todo el decir a la gente de que todo es posible y que te luches, que por mucho que te caigas te pongas en pie y por mucho que te digan que no se puede motivar a hacer, porque decir, pues te voy a demostrar que sí. Si alguien te dice que no lo he hecho nunca a nadie antes, tú te digo, pues voy a ser el primero y se puede lograr. Porque yo soy una persona, la más norma del mundo, una persona corriente, signante de recursos físicos, económicos, de todo, y lo que hice fue cogerme la mochila, lo poco que ganaba lo hacía para superar mis límites, para vivir la aventura de la vida y bueno, conseguir cosas, gestas increíbles. A ver, esta gesta, ¿dónde te llevan? ¿Qué va a consistir este viaje al espacio? Porque no va a ser como la Guerra de las Galaxias, ¿no? Estoy hablando ayer con Félix Torán, de la Agencia Espacial Europea, un auténtico genio. Y bueno, es un vuelo parabólico, entonces saldríamos de la atmósfera y estaríamos durante un tiempo en ingravidez fuera de la Tierra. Es que soy una piel de gallina solo de pensarlo. Y bueno, en ese espacio de tiempo, pues bueno, estaríamos viendo la Tierra desde arriba. Tiene que ser un espectáculo impresionante. Bueno, después nos retornarían a la Tierra en ese vuelo parabólico y ya nos traerían otra vez a casa. Pero por mí me quedo ahí arriba y bueno, a ver qué es lo que pasa. Bueno, todavía hay que pasar a otra fase final. Es la que te llevará a Orlando en diciembre. ¿Son 60 aspirantes ahora de todo el mundo los que vais a estar allí? Sí, la verdad es que en principio, vamos, hay varios países, según tengo entendido, que han juntado, por ejemplo, de varios países de Sudamérica, EVA 1 y tal, pero al final somos 44 aspirantes de 60 países y de ahí quedan 22. Y la verdad es que ya esta por la final es como un premio, pero como te he comentado, aparte de ser un premio hay que ir a por todas. Claro. Ya que nos montarán en un caza a superar dos veces la velocidad del sonido, unos 2.200 km por hora. Nos vamos a poner una máquina de ingravidez para sentir lo que es, bueno, si ahora yo cojo este gozo de agua, le tiro y a ver cómo flota, es una pasada. Y también puedes pasar la centrifugadora, lo típico de las películas. Eso, bueno. Y bueno, aparte también nos pondrán más tipos de pruebas, alguna sorpresa que otras, todavía me tengo que pasar toda la información. Yo ya he empezado a manchacarme, incluso a estudiar aeronáutica por si acaso, por si acaso el piloto se desmaya, yo ahí, venga, le doy un par de golpes, lo reanimo, sino para... y hacer todo lo que haga falta. Tengo un amigo que es piloto, que su amigo es campeón de vuelo acrobático, igual, aprovecharé a entrenar ahí, aprovecharé al parque de atracciones a... Ah, el parque de atracciones también es un buen entrenamiento. Ah, todo donde sea. Es decir, si te diviertes, pues aprovecharé y hacer todo lo que haga falta. Y bueno, prepararme mucho físicamente, mentalmente y a disfrutar de la experiencia. Yo creo que es único en la vida. Y mira que han pasado cosas, pero como esta, nada. Bueno, pues a por todas. Lo mismo está un papelito en la nueva saga de la Guerra de las Galaxias, que va a dirigir J.J. Abrams ahora, ¿no? Ahora, pues si me está viendo J.J. Abrams, ya sabes, ahí estoy. Muy bien, muchísimas gracias por habernos acompañado. Mucha suerte. Seguiremos muy de cerca todos tus éxitos, que seguro van a ser muchísimos. Gracias, Eduardo. Gracias, un saludo, un abrazo. Gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo.